¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme un día más aquí en mi canal. Muchos de ustedes me han estado preguntando sobre relojes inteligentes, que se vean bien, que sean económicos y que cumplan con distintas funciones del día a día. Pues bueno, hoy en este video les voy a hablar de este smartwatch de la marca Zingray, una marca 100% mexicana de la que hemos hablado ya en distintos videos aquí en el canal. Y hoy le toca el video a este smartwatch. Tenemos aquí el modelo SR-SW20, un smartwatch de entrada orientado principalmente para el deporte, con este diseño deportivo casual que me gustó mucho y además de esto bastante cómodo. El cuerpo de la carátula está hecho totalmente de plástico, en la parte frontal nos encontramos con la pantalla, un poco más pequeña de lo que es el frontal, pero aún así está bastante bien para verla sin ningún problema. Tenemos aquí también una pequeña camarita, posiblemente no andaremos tomándonos selfies con ella, pero para tomar una foto oculta sí que puede venir bastante bien. En el lado derecho tenemos el botón de encendido y apagado, en el lado izquierdo la conexión micro USB para cargar el reloj, y ya si pasamos a la parte trasera nos encontramos con el logo de la marca y también con el sensor de ritmo cardíaco. Esta también es una tapa que podemos retirar, aquí primeramente nos encontraremos con la batería, tenemos también un slot para tarjeta micro SD y también uno para un chip. Pasando al tema de las correas, estas son de hule, como ya lo dije me parecieron bastante cómodas, y es principalmente porque tienen muchos hoyitos para ajustarlo exactamente a nuestra medida. Además de esto podemos retirarlas fácilmente para ponerle algunas otras y darle así un look diferente. Bien, como lo mencioné al inicio, este es un smartwatch de entrada, tiene todas las funciones básicas que esperas en un reloj inteligente, además de lo básico como la fecha y la hora, tenemos también por ejemplo una calculadora, un administrador de archivos, una galería, tiene también alarma, calendario, grabadora de voz, podemos controlar la música de nuestro teléfono desde el reloj, ver las notificaciones y algunas otras cositas más. En este modelo no tenemos modos de ejercicio, pero sí que tenemos un sensor de ritmo cardíaco y también un podómetro para medir el tiempo de nuestra actividad física. En cuanto a las carátulas tenemos solamente 3, son 2 digitales y una de manecillas, la pila nos va a durar más o menos 3 días y se va a cargar en menos de 1 hora. Nuevamente te lo digo, este es un smartwatch de entrada, básicamente para tener las funciones esenciales de cualquier reloj inteligente, hacer deporte, pero sin gastar tanto dinero. Así que bueno, esta fue la review del smartwatch Zingray SR-SW20, dime qué te pareció, te lo comprarías, quiero leerte aquí debajo. Como siempre si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios, si quieres que suba algún producto en especial intentaré conseguirlo. Y como siempre suscríbete, activa la campanita, recuerda dejar un buen me gusta y espero verte pronto en un próximo video. Mil mil gracias, un saludo enorme a todos y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias.